La vida está llena de sufrimiento La vida está llena de tormentos Basta ya, basta ya, basta ya La vida está llena de sufrimiento La vida está llena de tormentos Basta ya, basta ya, basta ya Verdad o mentira, se ríen todos en tu cara Cuando de espaldas se alegran todos por las caídas hechas en tu vida Solo tú, tú puedes quererte, amarte, mejor que tú Nadie, de nadie te fíes y nadie confíes bro Vida de farsantes, en este mundo oscuro con reflejos virtuales de luz Cualquiera es tu amiga, amigo, hermana, hermano Así defensivo es el mundo donde vivimos En cualquier parte está el peligro, procura no ser la presa del destino Más vale prevenir que está toda tu vida lamentando por no haber prevenido La vida es dura y hay que aceptarlo hoy Te doy mi son como una solución Pero tú vas a ver, todo eso va a acabar Tú solo dale fe La vida está llena de sufrimiento La vida está llena de tormento Basta ya, basta ya, basta ya La vida está llena de sufrimiento La vida está llena de tormento Basta ya, basta ya, basta ya Yo no quiero que mi letra se convierta en un ruido de negatividad para ti Yo quiero que mi letra se convierta en un mundo de pensamientos positivos para ti Tienes que entender que en este mundo tú no viniste para sufrir Como el viento fluir es el momento Y decir basta ya, joder mi vida yo voy a vivir Fuera que te dañe nada comparado con lo que el señor te da Y te dará son barreras constantes que ponen tu largo trayecto No te preocupes que el señor todo lo ve Sé que tiene la sensación de volver a caer Cuando menos te lo esperes Él lanzará la mano hasta ti Verás como bajan todos los fakers La vida es dura y que aceptalo hoy Te doy mi son como una solución Pero tú vas a ver Todo eso va a acabar Tú solo dale fe La vista llena de sufrimiento La vista llena de tormento Más estoy ya 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 Gracias por ver el video